¿Ves que no te conmueve? ¿No vas a perdonarla nunca? ¿No ves que no puede ni comer? Yo creo que ya hemos sufrido bastante. Gracias. Querida Rosa, en la tienda roja nos conocimos Era nuestro lugar sagrado en el que pudimos amarnos libremente Donde nuestro secreto estaba a salvo Donde no podían entrar los hombres Aprendimos las historias de las ancianas sabias Y todo lo que teníamos que saber acerca de ser mujer Los secretos de la sangre Aquella noche de luna roja en el temazcal purificador En este círculo sagrado yo os bendigo mujeres valientes Mujeres poderosas, sabias Y bendigo también a las mujeres que antes de vosotras Han luchado por la libertad Estos colgantes son el símbolo de vuestro amor y vuestro despertar Pero habréis de pagar un precio muy alto por vuestro amor prohibido ¿Estáis dispuestas a aceptarlo? Sí, estamos dispuestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!